Y la Policía de Ambiente y Ecología lanza campaña Lejos de Casas, Cerca de la Extinción. En el departamento de Arauca, las autoridades ya han capturado algunas personas por este delito. La Policía Ambiental y Ecológica en el departamento de Arauca lanzó la campaña Lejos de Casas y Cerca de la Extinción. Buscan acabar con el tráfico de la fauna y flora ilegal en esta región del país. Bueno, estamos realizando una campaña muy importante que se llama Lejos de Casas, Cerca de la Extinción. Estamos buscando con ella y en compañía de algunas autoridades ambientales el poder minimizar, reducir en forma sustancial que se comercialicen, se vendan o se transporten especies de fauna y flora silvestre. Ya teniendo en cuenta más aún que, primero, Colombia y Arauca son departamentos biodiversos. Segundo, de que esas especies tienen un papel preponderante, relevante dentro del ecosistema. Sacarlas, comercializarlas, venderlas, comérselas genera un daño irreversible a nuestro medio ambiente. Por eso enfatizamos muy claramente en ese tipo de campañas e invitamos también a todos y cada uno de los ciudadanos de Arauca con el objetivo de que podamos entre todos articular un esfuerzo, un trabajo común que nos permita gozar de un ambiente sano. El Intendente César Ortiz, Jefe de Policía Ambiental en Arauca, confirmó que ya en esta región del país se han presentado algunas capturas por los delitos ambientales. Por supuesto, en lo corrido del año llevamos siete capturas por delitos ambientales, dentro de ellos tenemos el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, que es el artículo 328 del Código Penal. Hemos sorprendido a personas transportando vehículos de carga y demás, inclusive de encomiendas, especies de fauna y flora silvestre, comercializándolas, vendiéndolas, transportándolas. Entonces hemos tenido que actuar allí y hemos tenido que dejar a buen recaudo de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, a estas personas que han cometido ese ilícito. Pero aún a ese delito también tenemos un delito muy común que se está acrecentando aquí en el departamento y es el del tema del maltrato animal. Lo que tiene que ver con la ley 1774-2016, ley de maltrato animal, también hemos realizado diferentes capturas por este tema. Hemos socializado a los araucanos, a todos aquí en el departamento, frente a la importancia que tiene también el hecho de tener una mascota doméstica, que tenemos una responsabilidad y un compromiso con ella y por ende para nosotros es muy importante enfatizar, pero también hacer cumplir la norma y la ley para que no se siga propagando de ninguna manera este tipo de actividades. Según el suboficial, por el momento en el departamento de Arauca no existe ninguna banda delincuencial, sino personas individuales que se dedican al tráfico de estas especies. Personas individuales, personas individuales que las llevan al desconocimiento de la norma, de la ley y los lleva a cometer ese tipo de situaciones. Tenemos aquí en Arauca una proliferación bastante amplia de especies domésticas, entre gatos y perros, deambulando por las calles del municipio, en su gran mayoría de ellos enfermos. Tenemos que realizar una campaña importante con la Unidad de Salud, con la Alcaldía Municipal, la Gobernación, para que nos permitan también generar un espacio para poder recolectar estas especies y brindarles una ayuda, bienestar animal. Sabemos que hay una ley de maltrato animal y desafortunadamente las personas cuando se cansan con su mascota, la mayoría de ellos es botar a las calles a su suerte. Entonces queremos nosotros implementar esa campaña también, que nos permita mejorar, que nos permita disminuir sustancialmente ese tipo de prácticas. Las autoridades están dándole cumplimiento al Código Nacional de Policía para poder capturar a estas personas. Nosotros le estamos dando cumplimiento al Código Nacional de Policía, porque normalmente repito que es una obligación común el tener una mascota y llevarla hasta su final. Y segundo, cuando ya hemos sorprendido, que ya el caso es más grave, de pronto el tema del maltrato animal, el tema de someter al animal a tratos crueles, inhumanos, indignos, pues nosotros ya hemos aplicado el Código Penal. Y recordar también a los ciudadanos que aquí cometa este delito ir a prisión de dos a cuatro años de cárcel, como lo expresa la norma y la ley. La campaña cerca de casa y lejos de la extinción continuará en todo el departamento de Arauca con el fin de capturar a estos delincuentes.